Bueno, estamos acá en el Sino de Jóvenes de 22, la verdad que una linda tarde estamos pasando con los jóvenes de la diócesis de San Justo. Bueno, un poco la idea es mostrar y pensar también cuáles son los sueños que tenemos, los sueños por trabajar, los sueños que tenemos en el barrio, en nuestras familias y cada uno de nosotros con sus distintas realidades, poder pensar los sueños para poder cumplirlos también. Es una tarde también de pensar para dónde vamos como diócesis también en este Sino de 2022, de primera edición, así que bueno, esperemos que sea fructífero, que los jóvenes puedan también discernir qué es lo mejor para ellos y bueno, ojalá que a partir de ahora podamos caminar también como diócesis, teniendo todos los sueños en las manos, poniéndolo en la mano de Dios y ir a un lugar de una diócesis mejor. ¡Tierra, pecho y trabajo! ¡Vamos!